Hola, hola, espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Muy felices, muy contentos. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es María Navarro. Me contactó una suscriptora para ver si le podía ayudar con el presupuesto de su familia. Claro que sí, con mucho gusto ya tengo listo el presupuesto y vamos a empezar con sus ingresos. Son ingresos de dos. Su esposo gana quincenalmente $11,000 pesos, que vienen siendo al mes $22,000 pesos. Y ella gana $4,000 pesos quincenales, que al mes vienen siendo $8,000 pesos. También ellos hacen un ingreso extra de $2,500 pesos al mes. Voy a sumar lo mensual, que vienen siendo $32,500 pesos. Ella me dio a pequeños grandes rasgos sus gastos. Ella me comenta que de medicina o de médico ella gasta $1,000 pesos. De gas son $500 pesos. De luz, ellos gastan $500 pesos. De cuidado de niños, $1,500 pesos. De un préstamo que ellos tienen del pago de su casa, son $6,300 pesos. Estos gastos son mensuales. De comida, aproximadamente gastan ellos $6,000 pesos al mes. De agua, $720 pesos. Y también de taxis, $2,000 pesos al mes. Si yo sumo todas estas cantidades, me da un total de $18,520 pesos. De $32,500 pesos menos $18,500. Nos restan $14,000 pesos que tenemos que dividir entre otras categorías que ella no tiene. Más o menos, yo le hice un presupuesto. Recuerden que yo no soy especialista en finanzas. Yo les comparto esto que a mí me ha ayudado tanto. A raíz de que tuve que empezar a administrarme porque mis hijos se enfermaron. Entonces, espero que sea de tu ayuda. Tú puedes hacer cambios en algunas categorías. Si tú quieres agregar unas o quitar otras, está excelente. O si tú quieres cambiar las cantidades, está perfecto. Solamente tú sabes cómo utilizas tu dinero y cuáles son tus necesidades. Yo quise agregar estas categorías porque considero que son muy importantes. Yo considero que de fondo de emergencia deberías de guardar $800 pesos al mes, que es una muy buena cantidad. De dentista no lo tenías contemplado. No sé si tengas seguro dental o no sé si no lo tengas presupuestado. Yo puse $500 pesos al mes porque son una familia. No sé si son de cuatro, no sé si son de tres, no sé si son de cinco. Y de ahorro yo puse $1,000 pesos. Es muy importante el fondo de emergencia, pero un ahorro es también muy, muy importante. Para emprender, yo lo puse porque creo que es muy importante emprender o empezar a invertir. Invertir primero en nuestra educación para así arriesgar nuestro patrimonio y nuestro dinero. O empezar a emprender para empezar a generar dinero extra. Para invertir, que pueden ser $800 pesos al mes. Para el préstamo que es de tu casa, yo considero que el patrimonio familiar es muy, muy importante. Yo lo que haría en lo personal, infórmate primero. Yo abonaría $5,000 pesos al mes para terminar esa deuda lo más rápido posible. Porque si hay algo que queremos asegurarnos de tener en nuestra vejez, es nuestra casa. Muy, muy importante. Como les comento, cada quien somos diferentes. Espero que te guste este presupuesto y que te sirva. De vacaciones, yo le puse $500 pesos al mes. No sé si es poquito, no sé si es mucho. Igual, como te digo, tú puedes hacer ajustes para arreglos del hogar. También lo agregué porque se me hace que es una categoría súper importante. Porque cuando se descomponen cosas en la casa, no se descomponen muy seguido. Pero cuando se descomponen, pues siempre sale algo caro. Yo le puse $500 pesos al mes. Para ropa puse $500 pesos también al mes. Ahorita le estoy poniendo mensualmente. A lo mejor en algunas categorías vas a ver que es poco para los ingresos que ustedes hacen. Pero cuando lo multipliquemos por todo el año, vas a ver que es una muy, muy buena cantidad. De regalos, de regalos yo puse $300 pesos al mes. Que podría ser para cumpleaños de tus niños, para tu cumpleaños, el de tu esposo, de Navidad, etc. Y para salir $1,500 pesos mensuales para celebrar. Esos serían $500 pesos puse aquí. Por ejemplo, esto sería de regalos y esto podría ser para la fiestecita o para el evento. Qué sé yo. Para la escuela. No sé si tus hijos vayan a la escuela o no. Se me hace que son pequeños, pero ya puedes empezar a hacer un fondo para sus estudios. Que es muy importante. Necesitamos asegurar la educación de nuestros hijos. Y para medicamento. Creo que esto me dijo que era de médico. Entonces puse dinero extra para medicamento. Porque por lo mismo, cuando tenemos hijos que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad. Tenemos que asegurarnos de tener un dinero adicional por cualquier cosa. Y para aprendizaje, $580 pesos. Considero que es muy importante no dejar de aprender. Por ejemplo, en este caso, yo como te comentaba, tomar clases en internet. Aprender algo nuevo. Por comprar libros. Siempre es muy importante estar actualizados y aprender cosas nuevas. Si yo sumo esto, junto con esto me da un total de $32,500 pesos. Y aquí está la cantidad que tú y tu esposo generan durante todo el mes. Prácticamente así quedaría el presupuesto que yo te hice. Ojalá que sea de tu ayuda. Y como te comento, tú puedes agregar categorías. Puedes quitar categorías. Puedes ajustar las cantidades. Si se te hizo mucho, se te hizo poco. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Les recuerdo que Agenda, Mi Libertad Financiera, Mis Libros de Retos de Ahorro. Está disponible única y exclusivamente en Amazon. Y en Amazon México están agotados. Pero los tengo disponibles en PDF si les interesa. Muchas, muchas gracias. Que tengan un maravilloso día. Adiós. Adiós.